Bien, excelente la campaña argentina en los Juegos Panamericanos y sobre el final con un oro más. Hacía 20 años que no ganábamos ahí en volei, ¿no? La última vez había sido en los Panamericanos de Mar del Plata, así en 1995. Hace bastante tiempo y de esta manera el seleccionado de volei conducido por Velasco se quedó con la medalla de oro, siempre a la sombra de su eterno rival, Brasil. Potencia en este deporte, de esta manera los chicos de voleibol se pudieron quedar con la medalla luego de 20 años. Decíamos, el equipo dirigido por Julio Velasco se impuso con parciales de 25-23, 18-25, 19-25, 25-23 y 15-8. Un partido durísimo que el equipo argentino pudo sacar adelante, fue muy emotivo por la remontada, sobre todo, del equipo nacional. Los títulos que tiene la selección argentina de voleibol son los siguientes. Dos sudamericanos, cuatro Juegos Odesur y dos Juegos Panamericanos. El balance positivo en estos Juegos Panamericanos de Toronto se ubicó en la séptima posición del tablero general, la delegación nacional con 74 medallas, una menos que las conseguidas en Guadalajara 2011. Se le descontó el bronce obtenido por la luchadora Luz Vázquez por doping positivo. La intención era alcanzar la sexta ubicación del medallero, pero se quedó, como decíamos, con la séptima. El líder fue Estados Unidos, el país que más medallas obtuvo. Estos Juegos fueron los primeros plenos con la ayuda del ENAR, el ente nacional de alto rendimiento, que financia la preparación de los atletas. Con respecto a Guadalajara se consiguieron 29 platas, 10 más que en México, o sea que hubo potencialmente más posibilidades de obtener oro. Después vamos a estar desarrollando, porque hubo otros oros en la jornada de ayer, el hockey masculino, pero lo vamos a ver más adelante.